¡Le enviamos, dice! Fernando Ramírez, voy a presentar aquí el escenario Ese coco que quiere el uke, de la palma la con suyo Ese coco que quiere el uke, de la palma la con suyo Este lupita, vente, este te voy a dar Ese coco es sabroso, ¿y qué te va a gustar? Ese coco recata, lo quiero yo Ese coco recata, lo quiero yo ¡Bien! ¡Azate, gase ya! Todos los papuchos vuelvan a ser rechores A ver que sus flores, hasta no le alcanzas Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Baila, lupita, baila Ven y bañe el sol Ese ritmo sabroso El traje de tu son Ese que, ese que, ese que, ese que Ese coco recata, lo quiero yo Ese que, ese que, ese que, ese que Ese coco recata, lo quiero yo ¡Azate, She passar, barron! ¡Azate, salcar! Ese coco que quiere, lumpy De la palma, el otro suyo Ese coco que quiere, lumpy De la palma, el otro suyo Lupita se ha marchado ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a bajar el coco Y no lo va a querer, sí que, sí que, sí que Poco recato, lo quiero yo Sí que, sí que, sí que, poco recato, lo quiero yo ¡Fíjalo, fíjalo! Vamos, hermano Marcos Alvarado Marcos Alvarado Martínez, vuelve a entrar aquí en el escenario Marcos Alvarado Martínez Ese coco que quiere lo busque, de la palma a la calzullo Ese coco que quiere lo busque, de la palma a la calzullo Vente Lupita, vente, este te voy a dar Ese coco sabroso, que te va a gustar Sí que, sí que, sí que, poco recato, lo quiero yo Sí que, sí que, poco recato, lo quiero yo Puro sabor Puro legítimo Yo conozco ese guitarrero, que amaba de corazón Yo conozco ese guitarrero, que amaba de corazón Baila Lupita, baila Inhibe el senso Ese ritmo sabroso Y traje de tu son Sí que, sí que, sí que, poco recato, lo quiero yo Sí que, sí que, poco recato, lo quiero yo Sí que, sí que, poco recato, lo quiero yo Sí que, sí que, poco recato, lo quiero yo Señor Julio Arriba los Mendoza Y los familiares de la vía Déjense, déjense hermano Vamos Camacho, salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!